Hola, ¿qué tal estáis chicos y chicas de tercero? Vamos a comenzar un dictado. Está en el libro, en la página 167. Ya sabes que para hacer bien el dictado tienes que sentarte correctamente. Coger bien el lápiz, no muy cerca del papel, para que veas lo que escribes. Le primero despacio el dictado y memoriza cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear para que aprendas bien cómo se escriben. Y escribe con muy buena letra. Comenzamos. Os lo leo yo, no muy rápido. Tengo un vecino nuevo que viene de Huelva. Su nombre es Bruno y es un hombre muy amable. Trabaja en la biblioteca de mi pueblo. Todas las mañanas le veo salir de la librería con su abrigo y su sombrero. Desayuna un café con hielo y pan con huevo duro. ¿Os habéis fijado bien en todas las palabras que venían en negrita? También lo habéis podido leer en vuestro libro. Ahora comienzo a dictarlo. ¿Preparados? Ya. Tengo un vecino nuevo que viene de Huelva. Punto y seguido. Repito. Tengo un vecino nuevo que viene de Huelva. Punto y seguido. Su nombre es Bruno. Su nombre es Bruno. Y es un hombre muy amable. Y es un hombre muy amable. Punto y seguido. Trabaja en la biblioteca de mi pueblo. Trabaja en la biblioteca de mi pueblo. Punto y seguido. Punto y seguido. Trabaja en la biblioteca de mi pueblo. Con su abrigo. Y su sombrero. Punto y seguido. Punto y seguido. Desayuna un café con hielo. Desayuna un café con hielo. Y pan con huevo duro. Punto y seguido. Repito. Desayuna un café con hielo. Y pan con huevo duro. Punto y final. Aquí lo tienes otra vez. Si quieres puedes parar el vídeo y corregirlo desde tu ordenador. Vamos a ver cuántas palabras te has equivocado. Fíjate bien y apréndelas para la próxima vez escribirlas correctamente. Fenomenal. Ya has terminado. Muy bien. Hasta otro.